Jesús recorría todas las ciudades, Jesús de pueblo en pueblo anunciaba el reino y viendo la gente que le seguía, se conmovió, porque estaban cansados, estaban abatidos como ovejas sin pastor. Estaban cansados, estaban abatidos como ovejas sin pastor, entonces Jesús dijo a sus discípulos La miez es grande, es verdaderamente grande y los obreros son pocos Rogad hermanos al dueño de la miez, para que un día obreros asumíes Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, ser prudentes como serpientes y ser diños como palomas No llevéis ni bolsas ni dinero, ni almorjas ni calzado Y anuncias que el reino está cerca, Cristo ha resucitado y viene con nosotros Y el que ama a su padre o a su madre más que a mí Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí, no es digno de mí, no es digno de mí Y el que no tome su cruz y me siga No es digno de mí, no es digno de mí, no es digno de mí No es un poco de mí, no es digno de mí, no es digno de mí Y el que no te escucha, ti, nadie es digno de mí, no es digno de mí, no es digno de mí Me acoge a mí, me acoge a mí, acoge a Dios, acoge a Dios.